Por fin María Jesús Ruiz ha podido abrazar a sus hijas, después de tres meses sin verlas. La ex Miss España, que lleva en nuestro país desde hace varios días, aún no había podido desplazarse a Andújar, donde vive con Julio Ruz y sus niñas, Alba, de tres años, nacida de su relación con José María Gil Silgado, y María Jesús, hija de Julio Ruz, nacida hace diez meses. A María Jesús casi se le saltaban las lágrimas cuando pudo tener a su pequeña entre sus brazos. Más tarde, pudo hacer lo mismo con Alba, ya que Gil Silgado se encargó de llevársela a su casa. Ya con sus dos hijas, y tras habérselas comido a besos, María Jesús, acompañada de su padre, salió de paseo con las niñas. Era el primer paseo con ellas desde que regresó de Honduras. Gil Silgado, por cierto, llevó personalmente a su hija, pero no tuvo ningún tipo de contacto con María Jesús. La expareja mantiene varios contenciosos. El último de ellos obligó a la Smith a abandonar por cuatro días supervivientes, para declarar en un juicio contra el empresario. Además, María Jesús Ruiz cree que Gil Silgado está detrás de las supuestas infidelidades de Julio Ruz. Ahora Gil Silgado amenaza a María Jesús con escribir un libro en el que relataría cómo de tóxica fue su relación. El título es, precisamente ese, Belleza dañina. El empresario habló para Socialite. Según dijo, no estaba en su mejor momento, ya que el hecho de haber tenido que entregar a su hija había sido un duro golpe para él. Tres meses de felicidad se acabaron ayer. No fue el mejor día de mi vida, dijo Gil Silgado.